Tanta porquería en la zona, yo nunca pregunto la hora Menos si no se la hora, que pasa que no me das bola Yo me considero persona, cada vez que suelo no es joda Buscan mis precios en la moda, yo me estar por mi loba Johnny Cash es mi name, Logan B es mi way Es en tu ayuda, yeah, es el micro y mi flame Es mi flame y muy fly, ba Que tiene mala a mi nana, que tiene mala a tu nana No me meto en cosas ajenas, modo avión mientras grabo Yo quiero ser rico y le echapo, no hay fool, no hay tacto Tengo más hambre que el chavo Hambre de éxito, ay Salgo a buscarme mi haze No pain, no gain No olviden mi name Johnny Cash, Johnny Cash Johnny Cash, Johnny Cash No olviden mi name Johnny Cash, Johnny Cash Serví de fila este miñón Yo no pedí tu opinión Hago lo que quiero, my bro Acá todo se cumple, no talk Estilo caliente en mi heart Estoy revolviendo mi cup Yo nunca me fui del spot Ni juego y estoy en el top Jugador o maratones Estoy buscando la gloria Ella es mala como Lola Encima la tengo re loca Su culo grande me sofoca Quiere besarnos en la boca Esa bebé de la loca Yo que te va por la nota Mudo avión mientras grabo Yo quiero ser rico y le echapo No hay fool, no hay tacto Tengo más hambre que el chavo Hambre de éxito, ay Salgo a buscarme mi haze No pain, no gain No olviden mi name Mudo avión Mudo avión ¡Suscríbete!